Amigos, les habla Ingrid Escalante, gerente general de la organización Saico Asimpro, OSA. En nombre de los compositores, intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos colombianos, me permito dar las gracias al Dr. Lidio García, presidente del Senado de la República, por su cometido altruista y comprometido con el gremio de los artistas de nuestro país. Agradecemos inmensamente esa gestión y queremos coayuvar ante el señor presidente de la República, Dr. Iván Duque, para que por medio de las acciones institucionales que está anunciando, incluya también a los artistas, compositores, autores, intérpretes, ejecutantes musicales y productores fonográficos a través de las entidades que han sido apoyo de los cultores musicales durante tanto tiempo. Y hoy, su economía se ve impactada por el fenómeno adverso del coronavirus. Muchas gracias.